Bueno, me encuentro en el municipio de San Pablo y voy a estar entrevistando a las personas. Quiero preguntarles que me recomienden por quién votar. Veo unas personas aquí. Buenos días, señores. Para los monstruos de Bolívar y Eduardo Sánchez, por estar de Facebook, quiero preguntarle por quién me recomendaría votar. Bueno, ya le veo la cachucha. Sería algo obvio. ¿Nosotros somos corteños y hay que votar por Petro? No, mano. Petro, nuestro presidente. El señor me dice que aquí viene. 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 A ver, a ver, fuera que me duela Petro, presidente. ¿Por qué? ¿Cuáles son las propuestas de Petro? Vamos, porque nosotros somos costeños y él es costeño. Claro. Y va por el campo. Somos costeños. Bueno, me dicen que costeño vota costeño y va por el campo. Son unas personas humildes. Son unas personas humildes que recomiendan votar por Petro para este 19 de junio. Por Petro. Petro, oye, cómo se va a recibir. Por aquí me encuentro con otro señor humilde vendiendo sus correítas en el municipio de San Pablo. Perdón, carteras, reloj. Petro es un comerciante. Quiero preguntarle a él, ¿por quién votaría usted? Por Petro. Ese va a ser presidente, el que nos va a sacar de la pobreza. ¿Cómo nos va a sacar Petro de la pobreza? Porque lleva buena ideología con el pueblo. Ideología con el pueblo y con las personas más humildes. Además es una persona costeña, es una persona también que viene de la parte humilde. Por aquí nos están mostrando. Petro, vamos por Petro. Vamos por Petro, no joda. Puro costeño. Bueno, en San Pablo la gente vota por Petro. Seguimos preguntando.